Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juan Fé, y hoy estoy con un invitado muy especial. ¡Hola! Qué emoción de estar en este canal. Hoy voy a poner a bailar al tío Néstor. Vas a tener una prueba de baile al mejor estilo de este canal. ¿Esto no era un video de cocina? No, amigo, mi canal no es de cocina, lamento de informarte. Hoy te voy a poner a bailar peso pluma. Te voy a poner a perrear hasta abajo, hola, bebé. No estoy listo para esto. Es la primera vez que voy a bailar en un video de YouTube, así que más les vale que lo vean hasta el final. Ahorita se está haciendo el que no, pero Néstor es un perreador profesional. ¿En serio? Yo te he visto perreando hasta abajo. Yo te conozco. Pero antes, suscríbanse al canal ahí abajito si aún no lo han hecho. Activen las notificaciones y síganos en nuestras redes sociales. Y ahora sí, prueba de flexibilidad. Quiero que sepan que es bien temprano. Estamos grabando este video a las 11 de la madrugada. De la madrugada. Ya nos exhibiste. Primer rato de flexibilidad. Sencillito, párate con las piernas juntas. Ya está. Pero yo ya no puedo hacer eso. Yo ya no soy gimnasta tan profesional. A ver, a ver, a ver. Ay, espérate, espérate. Me trunaron las rodillas. Agárrate aquí y masáceate hacia abajo la mandíbula. Un poquito más. Dos veces. Y ahora. Ahí más o menos, ahí más o menos. Ahora sí, prueba de fuego. Ponte así como recargadito. Agárrate la pierna. Y te la subes así. Aquí como que afloja. Te preparas. Vas a flexionar la de abajo. Te agarras el talón. Y hasta arriba. ¿What? Espérate. Yo antes sí podía hacer eso. Pero ahora no tengo idea si me salga. Le tengo esperanza. Él fue gimnasta. Así que tengo fe que esto va a salir bien. Primero, aflójate. Y tráetelo más cerquita. Ok. Afloja, afloja. Esto. Ah, así. Ahora vamos con el talón. Y arriba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no puedo más! Espérate. No, espera. Otro intento. Te voy a dar 8 por ese. Pero vamos a ver si logras el 10. Respira. ¡Oh! Espérate. 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 Me dio un calambre en la cadera. Ok. No. Sí se puede. Sí se puede. Inhala. Exhala. ¡Ey! Ya no puedo más. Ya te ganaste un 10 en flexibilidad. ¡Eso! Ok. Y ahora sí vamos con la coreo. ¡Calo! Vas a comenzar hacia atrás con pierna derecha. Y esta va a ser como pum. Como si avientas algo. Y haces la misma pierna hacia atrás. Pum. Ok. Aquí. Pum. 7, 8. Y pum. Paso, paso. A ver si otra vez. Mucha información. ¡Ay, yo no paso mejor! La juventud está preparadísima. 7, 8. Paso, paso, paso. Quiere que le ponga. Vamos a esperar. Es. Quiere que le ponga. Ajá. Música. Música. Ahora salí. 7, 8. Quiere que le ponga música. Ándale. 7, 8. Quiere que le ponga música. Música. Ajá. Estoy flipando. ¿Para qué? ¿Para qué? Y me pongo así. Baile. Baile. Hasta abajo. Hasta abajo. La bebé. La bebé. Uuuh. Quiere que le ponga música. Pa. Que baile hasta abajo. La bebé. Allí. Traca. Ok, así sacando el poto. Eso. Muy bien, muy bien. Señora, estoy con. Ahora leyendo la bebé. Quiere que le ponga. Música. Pa. Que baile hasta abajo. La bebé. Esa. 7, 8. Quiere que le ponga. Música. Pa. Que baile hasta abajo. La bebé. Esa. O sea, me voy a abrir una cuenta de baile para yo hacer los tutoriales. Pero todo de perreo. Todo de perreo hasta abajo. Ustedes se van a suscribir a este canal, ¿verdad? A bailar, a bailar con el tío Néstor. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo. La bebé. Eso no me lo esperaba. Vas a dar paso derecha. Derecha. Y aquí vas a hacer como. Como no. Manitas o no. 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 Ah, espera, a ver. Es no. Paso. Paso. Ahí, como que ahí mismo. Ajá. Va a hacer otro paso. Derecha. Izquierda. O sea, estoy aquí. Ajá. Derecha. Izquierda. No sé qué par de botellas. ¿Soy de qué? Ajá. Entonces, al lado. Al otro botellas. Y a una. Ajá. Sí. Y recuerdo lo que hicimos ayer. Ayer. ¡Ya! ¡Oh! Dices, ¿no? Tom, 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 tom. ¿No? Tom, tom, tom. Botellas. No, mano, mano, la cabeza. Recuerdo ayer. ¿De dónde quedan las manos? Por el cuerpo. Necesito que te las pases. De que sabrosiándome. Tócate, tócate. Diablo, señorita. Derecha, izquierda. Botellas. Mano, mano. Arriba. A. Ayer. Esto es más rápido. Pa, pa, ja. De que... Es primero esta, ¿no? De la cha. A primera derecha. Tan, 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 tan. Ok. Siete y... Cá, 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 cá. Eso. Ok. Otra vez. Siete y... Cá, 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 cá. Lá, lá, cá. Cá, 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 cá. Vamos desde acá. Siete, ocho. No sé qué pan de botellas y aún así recuerdo lo que encima hayas. Oye, te vas ganando el premio al mejor alumno que tuvo en el canal. Oh, obvio, obvio. Vamos de arriba. Siete, ocho. Y quiere que le ponga música para que baila estaba la bebé. No sé qué pan de botellas y aún así recuerdo lo que encima hay. Oh, ahí más o menos. Siete, ocho, y quiere que le ponga música para que baila hasta abajo la bebé. No sé qué pan de botellas y aún así recuerdo lo que encima de ayer. ¡Eso! Tenemos un invitado en el canal, otro más. Oye, deja de querer robar pantalla. Yo te lo voy a robar. Vamos, estoy listo. Directo a Broadway. Nada más necesito que en este, o sea, estás haciendo como que hacia allá. Allá. No, necesito que vayas hacia atrás. Ah, ok, hacia atrás. Atrás, atrás, sí, como que este le dices no algo. Sí, ya, ya, ya. No, no. Va, súper. Siete, ocho, uno. Ah, siete, ocho, que no, que no. No, hacia atrás. No, hacia atrás. O sea, ah, de hoy el paso es porque estoy aquí, ¿no? Digo como de no y no. No, eso. Ok, va. Solo eso. Siete y. Ah, ah. Matemáticas, hijo. Siete y. Ah, ah. Caca, ja. Caca, caca. Uuuu. Uuuu. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Lento. Siete y. Quiere que le ponga música pa' que vaya hasta abajo la bebé. No se quepa de volte y así aún así recuerdo lo que hicimos ayer. Ah, ayer. Sí, sí, sí. Siete, ocho y. Quiere que le ponga música pa' que vaya hasta abajo la bebé. No se quepa de volte y así aún así recuerdo lo que hicimos ayer. ¿Ahora volvamos con música? Sí. Juanfe es un increíble maestro, estoy en shock. ¡Esto! Ya tienes asegurado un seis. ¿Por qué no un diez? Yo no un diez ahora. Bueno. Tienes dos oportunidades más, ¿va? La que sigue, te ayudo y la última va solo. No, solo yo. Es que yo te estoy viendo porque luego se me olvida, ¿sabes? Sí, pero es que te tengo que dar protagonismo a ti también. Ok, estoy listo. ¿Esto? Vamos a la segunda. Quiero que le ponga música pa' que baila toda la bebé. Me vi un par de utero, yo aún así recuerdo que lo hicimos yo. Eso, 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 eso. A mí dijo, yo así nueve. Si lo haces solo ya tienes el diez. Es mi momento de brillar. O sea, yo nací para esto. Así que vamos. ¿Listos? Esto es para ustedes. Productores de Broadway y de Disney, contrátenme por si necesitan. ¡Dejé! ¡Dejé! Quiero que le ponga música pa' que baila toda la bebé. Me vi un par de utero, yo aún así recuerdo que lo hicimos yo. Casi, casi, casi. 9.5, ¿no? 9.5. Porque me faltó esta. Vamos mejorando, vamos mejorando. Que perfeccionista, o sea, yo te la iba a pasar. Yo te la iba a poner el diez, pero si todavía quieres hacerlo mejor. Sí, se puede. Se puede mejorar esto. Vamos, let's go. ¡E! Quiero que le ponga música pa' que baila toda la bebé. Me vi un par de utero, yo aún así recuerdo que lo hicimos yo. ¡Eee! ¡Oh, eso! ¡Se lo acabó! ¡Aile improviso! En shock. Amigos, gracias por este video. Espero que les haya gustado mucho. Dejen en los comentarios cuánto le da esto. No puede ser menos de diez. Exacto. No puede ser. Once, doce, cien. A mil sobre diez. Y bueno, amigos, acuérdense de que no dan todas nuestras redes sociales. Suscribirse al canal, si no lo han hecho, activar las notificaciones. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Juan, ves el mejor maestro. Bye. No item 3, nada. Pues, ¡Nos vemos!